Por miedo a perderte a ti, yo nunca te dije nada En celos y tus caprichos, yo siempre a ti te seguí Aunque a veces no dudé, casi quise reventar Pero no te dije nada, pensé que podrías cambiar Y un año ha pasado ya, y yo he cansado de esperar Comprendo y que tus detalles, jamás los podrás cambiar Y yo he cansado de esperar, me tengo yo que marchar Prefiero perder la vida, que un día volverte a buscar Por miedo a perderte a ti, yo nunca te dije nada En celos y tus caprichos, yo siempre a ti te seguí Aunque a veces no dudé, casi quise reventar Pero no te dije nada, pensé que podrías cambiar Y un año ha pasado ya, y yo he cansado de esperar Comprendo y que tus detalles, jamás los podrás cambiar Y yo he cansado de esperar, me tengo yo que marchar Prefiero perder la vida, que un día volverte a buscar Prefiero perder la vida, que un día volverte a buscar Un año ha pasado ya, y yo he cansado de esperar Comprendo y que tus detalles, jamás los podrás cambiar Y yo he cansado de esperar, me tengo yo que marchar Prefiero perder la vida, que un día volverte a buscar Prefiero perder la vida, que un día volverte a buscar